El día de hoy pasaremos 24 horas siendo indigente, con peluca, barba, ropa viejilla. Dormiremos en la calle y buscaremos comida en la basura. ¿Qué? Regrésate. ¿Por qué? Porque no puedes entrar. Jefe, jefe, ¿no tendrá 5 pesos para ir al baño? ¿Para bajar? No, no, no tengo. Ándale, váyase. Ándale, váyase para allá. ¿Me puedo sentar aquí? Hay que darnos prisa, ya que si se oculta el sol, la ciudad se convierte en la punta del asfalto. ¿Hay problemas si me quedo a dormir, jefe? No hay que ser tan dormido. Despuésito de las 2, 3 de la mañana, se convierte en la ley del más fuerte. Por eso debemos de andar acá bien alerta. ¿Cómo lees? ¿Qué tránsame, jefe? Yo no traigo nada. Una alerta. Y aquí está la ropa que vamos a utilizar. Este pantalón, chicos, que viene siendo como un pescador. Los tenis de la reta. Una sudadera y la playerita porque no nos dé calar. Todo esto, la reta está cochina de verdad. Hasta huele un poquito sucio. Pero miren, vamos a quedar al centavo. Muy bien. Ahora sí, ha llegado el momento de transformarnos. Más o menos son unas 2 o 3 horas de maquillaje. Así nos vemos ahora y nos vemos después. ¡Ay, está aquí! ¡Oh, bolas! No, sí se la apretaron bien machín. Mira nada más. Ahora sí parecemos diferente. Nos cambiaron completamente. Muy buen trabajo. Felicidades. Tenemos nuestra peluca. Nuestra barba. Un poquito de macrados. Nuestra cobijita. La chabarreta del frío. Nuestros pantalones. Y los mágicos. Los tenis, por ser manarreta. Hemos llegado a un tiradero que está abajo de un puente vehicular. Al parecer ya está habitado porque ahí hay ropa y algunas pertenencias. También está este sillón que muy probablemente es la cama de un carnalito. Me gustaría pasar la noche en este sitio. Lástima que ya está habitado por alguien. Y ahora sí, a partir de este momento caminaremos y viviremos la experiencia como persona en situación de calle. Vamos a buscar otro lugar donde dormir, donde pasar la noche. Así que, vénganse. Ahora trataremos de pedir una ayudita por el amor de Dios. Que me dejen pasar al baño. Una monedita. Carnalito, un pesito que me regales, carnal. Con un taquito que tengas. Cinco pesitos para un agua, jefa. Tiene paro, jefa. Cinco pesos. Jefe, jefe. No tendrá cinco pesos para ir al baño. No, mi chabarreta. Es que manda. Es que manda de hacer poco. No, 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 no. ¿Me precias este para... No, 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 espérate. ¿Por qué? Para limpiarme. ¿Dónde? Me chedrago y ya gratis. ¿No me precias cinco para andar en el baño? No, 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 no tengo. Es que me ando de atrás. Me chedrago y ya gratis. Ándale, váyase. Ándale, váyase para allá. No, no, no sea malo. No, 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 no me corra. ¿Cómo te voy a dejar de aquí? Ándale. Pues déjame entrar al baño. ¿Para vayas allá? Es que van a ir al baño. O déjame limpiar con este. No, ¿qué pasó? ¿Me regales esta puta? O este pan. No, 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 no. Este pan. Regáleme algo. Nada, nada, nada. ¿Me has comido en todo el santo? Padre día, jefe. Ah, qué amable. Pero vete para allá, jefe. Regale ese pancito, jefe. Es que no he comido. Ah. 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 Te voy a pedir un favor. Mejor caminale. Porque la neta me voy a enojar. Hasta te voy a dar un golpe. Pero no. Mejor caminale, ándale. No me pejes. Mejor caminale, ándale. Ah, jefe. Ah, jefe. Ah. 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 No seas enojón, capé. Ahora, ¿qué? Ahora, ¿qué? ¿Con quién estás peleando, May? ¿Cómo estás? Sí. ¿Y usted cuánto tiempo lleva viviendo aquí? Aquí casi doce años. ¿Doce años viviendo aquí, jefe? ¿Y usted cuál diría que es lo más difícil de vivir en las calles? Claro. ¿Ya comiste? No, ya comiste, May. ¿No quieres que vayamos por unas tortugas ninjas? No, no, ya no. Ahora, pues, May. Quiero chócala, pues. Entonces, tómalo. Pues es lo que se vive en las calles. Mucho dolor y sufrimiento. Que quizás luego pasamos desapercibidos y no nos damos cuenta. Vamos a seguir. Cinco pesos. Agüita no tendrá nada. Agüita. ¿Qué? Regresame. ¿Por qué? Porque no puedes ir. No tengo sed. ¿No sabe quién soy? Saliendo ahora pico. Claudio. ¿Claudio qué? Claudio. Es que no he comido. No he comido nada. ¿Usted no tendrá cinco pesos? Vamos. Pero déjeme comer algo. Vamos al metro. Allá en el metro. Es que aquí se ven las cámaras. No se joda. Pero acompáñame al metro. ¿Por qué no puedo pasar? Allá si quieres te regalo un rotresco. ¿Sí me lo regalas? Sí, pero allá porque aquí hay las cámaras. ¿Y eso qué? Las cámaras no me van a dar de comer. Sí, me regañan. Pero ¿quién la va a regañar? Tengo mi libre tránsito, ¿no? Ya me retiro, me retiro, ¿va? Digo, buena tarde. Ahora vamos a recorrer una de las calles más cotizadas, más finoles, fresonas de toda la ciudad. Estamos en Maseric. Vénganse. ¿Puedo sentarme aquí? Es que el perrito se está enojando. ¿Te enojas, perrito? ¿Si me siento aquí? No te voy a morder. ¿A quién voy a sentar, eh? Estoy cansado. Sí muerde, ¿eh? ¿Sí muerde? ¿Este no estáis o no? No. Ya mejor me voy, antes de que me muerda el perro. Adiós. Adiós. Adiós, Tyson. Adiós, Roy. Regala, atentito, agüita, jefe. Tantito para suerte. Llévatela, jefe. Llévatela, jefe. Llévatela, jefe. Qué amable es usted, jefe. Le agradezco mucho. ¿Puedo sentarme aquí? ¿Puedo sentarme aquí? Vamos a buscar algo de comida. Mira, mira, aquí tenemos una coquita y un tamal. Pero ya se lo comieron. Vamos a buscar algo de comida. Vamos a buscar algo que comía. Ahí está el comida ¿También vives en la calle? ¿Y tú cuánto tiempo llevas? No, me quedo en un estacionamiento ¿Si te dejan ahí? Pues ahorita por lo menos sí ¿Tú no sabes dónde voy a quedarme? Es que ando perdido ¿Aquí cómo se llama? ¿Mazarik? ¿Y para Acapulco? Uy no, Acapulco está bien lejísima ¿Y así sin casa cuánto tiempo llevas? Ya como 20 años más o menos ¿20 años? ¿Y por qué me estás en la calle? Me salí de mi casa a cantar al chavo ¿Y tú no sabes cómo ganarme una luz? Podrías ir allá abajo Ahí donde está otro semáforo como este Cuando se paran los carros Le dices, regálame por un tato ¿Y si te dan? Si te dan, yo también decía de su vida ¿Y tú cuál consideras que es lo más duro Vivir en las calles? Yo creo que cuando llueve ¿Y eso? Pues porque luego ¿dónde te puedes quedar? Voy a buscar un techito ¿Y si me quedo aquí en estas bancas? Está bien, te puedes quedar Nada más que si pasas a la patria Le dices que no tienes casa Te va a llevar a un albergue Ahí te dan de comer Pues voy a seguir perreándole Sí, te veo luego Órale Que te bendiga Dios hermano Son personas que desafortunadamente No tienen un hogar, ¿no? Y se la saben de pi a pa Podría decirte que ya son viejos lobos de mar Sigamos en esta aventura ¿Me puedo sentar aquí? ¿Me puedo sentar aquí? A pesar de que estamos en una zona bien fresona y cotizada No nos dieron nada Al contrario Yo pensé que iba a ser diferente Que no se iban a decir Que no podíamos estar aquí Pero Todo chido, todo cool Ahí hay que darnos prisa Ya que si se oculta el sol La ciudad se convierte en la cundra del asfalto Ya se nos hizo de noche Ya se ha oscurecido Son las 9 con 15 minutos Estamos sobre reforma Llevamos poco más de 7 horas caracterizadas Y hasta el momento Todo chido Lo único, lo único Es de que nos evita la gente Pasamos sobre la banqueta Y se mueven un cachito Pero con justa razón Olemos ya bien picoso Bien rancio Nuestro aspecto Pues no es el común No juzgo a nadie Para nada Pero para nada Me han discriminado Al contrario La gente se ofrece a obsequiarme Un vasito de agua Creo que los mexicanos Somos bien solidarios Siempre sumando Siempre apoyando Y miren Está bien papita pasar la noche aquí Sin problema Podemos echarnos un sueñito Un coyotito En estas banquitas De hecho ahí hay un carnalito Que está echando la pestañita ¿O no gordito? Hay problemas Si me quedo a dormir Jefe No ¿Usted duerme aquí? Sí ¿Y desde hace cuánto duermes aquí flaco? Aquí empieza a dormir Sin pedos Aquí podría dormir ¿No jefe? Hay nada ¿Eh? Yo me dijeron los polis Que me dijeron ¿No? No Me dijeron los polis Que sí Llevan siete años Aquí en el jefe Ah, llevan siete años Miren lo que comenta el jefe Que aquí este sitio Ya tiene plaza El jefe ya lleva siete años Durmiendo aquí Y pues no No nos dio chance Vamos a buscar Algo más diferente Venga Vámonos Después de caminar un ratito Hemos llegado al viaducto Miguel Alemán De tenis extra Y cosas para grabar Como memorias Pilas Lámparas Bien Es momento de brillar El silencio De la oscura noche Me acompaña a bailar Está cumbiando El silencio De la oscura noche Me acompaña a bailar Está cumbiando Ahí vienen las patrullas A ver qué ¿Qué nos dicen? ¿Qué pasa mi jefe? ¿Bienes usted? ¿Cómo está? ¿Qué transita mi jefe? ¿Cómo estás? Aquí andamos Chambiando ¿Qué huele mi jefazo? ¿Qué transita? ¿Cómo está? ¿Y cómo nos conoció hija? No me lo voy a conocer Gracias por la atención Jefe No, ya sabes Que aquí andamos Chambiando Como siempre Los oficiales Como acaban de ver Se nos acercaron Unos policías Muy buena onda Por cierto Ahí hicieron proximidad social Que se les agradece bastante Y es que luego Aquí en viaducto Le pegan chido al robo Vamos a seguir En nuestra aventura Para los de la ciudad Estamos afuera De Parque del Tam Es una buena opción Para ahí pasar la noche Vamos a ver Si podemos Ahí guardarnos En la plaza Estamos afuera De la plaza Intentamos meternos Pero de voladas Acercó Un guardia de seguridad Y pues nos dijo Que no podíamos entrar Que no podíamos Mimir dentro Y lo entendemos Lo entendemos perfectamente Es la 1 con 55 minutos Hay que buscar Un lugar Donde Echar la Mimi Es un poquito tarde Aún así Vamos a fletarnos Vámonos Ahora si Hemos llegado Al centro médico Aquí Despuesito De las 2 3 de la mañana Se convierte En la ley Del más fuerte Por eso Debemos de andar Acá Bien alerta Ningún Pokémon Se quiera pasar De lanza Con nosotros A eso si Hay que ponerse Bien trucha Pero miren Tenemos unas Bajo la manga Dentro de nuestros Mágicos Traemos Un secretillo Miren nada más Traemos Un King 5 Que por cierto Ya hace mucho ¿Qué hubo lees? Que tranza Mi jefe Usted se va a refar Con un King Ráyese Mi jefe Ahí está ¿Qué hubo lees? ¿Cómo lo ve jefe? Pero es real Mire Espérame Aquí está el Cachito Que le hacía falta ¿Qué hubo lees? Es neta Ahí está Su King Pues ráyate Mi Sebas Chido Carnal ¿Dónde estás Durmiendo? Yo ¿Dónde puedo dormir Carnal? Pues va ¿Y aquí qué tal Mi jefe? ¿Si se pone luego Peligroso? ¿Está relax? Tranquilo ¿Usted tiene familia? Sí Cámara Pues disfruta De tus 500 baros Poco a poco Las personas En situación de calle Pues van llegando A este sitio Es como una base Aquí en Centro Médico Hay muchos vagabundos Por este lado Miren Encontramos Un espacio Donde Echar una pestañita Y va a ser En ese huequito Vamos a tratar De clavarnos Está enfrentito De los tacos El jefecito Ya nos conoce Vamos Y aquí abajito De las escaleras Vamos a echar La mimi Y así es Y así es El cantón Por dentro Aquí arribita Está el oxo De hecho Aquí están Las escaleras Y ahí está Una taquería Ahí el jefe Está haciendo el aseo Y dicen Que no hay pedo Que aquí me echo La pestañita Son las 3.39 De la mañana Y vamos a echar Una pestañita Va Ahorita nos guachamos Nos hemos despertado Porque le van a dar Un baño Al cantón Lo bueno que nos despertó Jefecita Si no Nos hubiera dado Un baño Miren Están lavando el piso Bien miren Por poquito Y nos queda todo el agua Como el suelo Ya anda mojadón Vamos a meter A por cartones Pero ya con esto Ya nos hace un paro El único problema Es que ya está empezando A chistear Esperemos Y no nos va a agarrar La lluvia Ya la siento Ya la siento Vale Ya me están empezando A caer las gotas Lio Madres Ya comenzó a llover Lo bueno que estamos Abajo del techito Nos estamos protegiendo Si comienza a llover Más fuerte Tendremos que abandonar Este refugio Si o si Hay que hijo de Sufín Fumplice Hemos sobrevivido Que voles Que tranza Buenos días Taqueros Debo de confesarles Que me privé Un ratito Me ganó el sueño Bien machín Y eso que Empezó a hacer Un poquillo de frío Llovió en la mañanita Y un chingo Pero un chingo De sacudos Pero la neta La sabana Me hizo el paro Hasta luego Cubijita La neta Me hizo un parísimo Hasta la agarre cariño Siendo las 7 de la mañana Con 49 minutos Se termina Esta bonita historia Donde sin duda Hemos aprendido Y valorado Y las cosas Más sencillas De nuestro día a día Y creo que te das cuenta Hasta que tocas fondo Y aunque para su servilleta Se termina aquí Todo esto Para algunos Es su día a día Desafortunadamente Mucha gente Se encuentra En situación de calle Que por problemas O vicios Terminan absorbidos Por un ciclo vicioso De nunca parar Y la neta Está gachísimo Yo con un día Ya las estaba dando Ahora no me puedo imaginar Cómo es vivir Un año así Pónganlo aquí En los comentarios Si alguna vez Ustedes han dormido En las calles Ya sea por X razón Y cuéntenos Su experiencia Les mando muchos besos Pórtense bonito Valoren cada minuto De su vida Cada cosita Pequenísima Por más pequeña que sea Valorenla bastante Y coman bonito Tomen mucha agüita Y nos vemos En otro video En otra aventura más Bye Para Pilcaya Guerrero Güero Para Pilcaya En la central del sur Bueno A los familiares del jefe Si alguien lo ubica Aquí que venga Y lo reclame En el centro médico Aquí está Aquí está ¿Verdad? ¿Hay un mensaje Para alguien jefe? No ¿No? ¿No tendrá para una agüita? Una agüita jefecita No sea malita Para un vasito de sed Para quitarme Esta crudota Que tengo Hace un par de meses Grabamos en esta zona Y nos hicimos amigos De un compa Que le llaman El Botas ¿Qué bule carnal es? ¿Qué bule? ¿Qué bule? ¿Qué bule? ¿Qué bule? ¿Qué bule? No, no te ayudas ¿Eh? Saca cinco pesitos carnal No, no te ayudas No, no te ayudas No, no te ayudas Ando jurado Ando jurado Ando jurado carnal Pero ando jurado Bugity, bugity, bugity Que trans hermano Inflatado Sí carnalito ¿Qué bule mamá? Es que ando jurado carnal No sé no neta que si te la aceptaba Pero chido, eh Chido carnal Sí, güey Sí está Gediondísimo No huele Pero cómo te chillan los ojos, eh No, este sea Gede, eh Gede, gede, gede Pues aquí es donde duermo Es mi sillón Aquí la policía No nos dice nada Ya tenemos convenio con ellos Voy a llevar una pestañita Voy a llevar una pestañita